Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxordos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie survival Y hoy estamos aquí, que vamos a estar haciendo una granja de cactus, vale He preparado por aquí los ítems, vale, he estado farmeando uno ahorita o algo así, un poquito más, la verdad Pero bueno, ya sabéis, la granja de pólvora del episodio anterior ha producido esto No está en nada, pero que nada mal, sinceramente produce bastante más de lo que consumo Y literalmente, o sea, porque no puedo consumir más pólvora Porque la granja de caña de azúcar, pues no me produce más Ya sabéis que tengo una granja de caña de azúcar, bueno, que la cambié y la hice de bambú, temporalmente Claro, es que esto no produce porque aquí no hay, aquí no hay vagoneta, claro Se ha despauneado o no sé, se habrá roto o lo que sea Pero ya sabéis que yo tenía antes una granja de caña de azúcar, con 700 cultivos o algo así Y la cambié por una de bambú para poder farmear y tal, para usar scaffoldings Pero es que teniendo las eritras, pues los scaffoldings me parecen una tontería, la verdad Entonces, bueno, que son útiles, pero no los uso demasiado Entonces tal vez cambie la granja de bambú por una de caña de azúcar O sí, seguramente haga eso, o haga otra de caña de azúcar aparte Ya lo veremos, ¿vale? Entonces, como veis, pues necesitamos, necesitamos tintes, ¿vale? Porque estoy empezando a usar el concreto No digo que lo vaya a usar en todas las granjas Por ahí intentar alternar un poco de bloques para que no todo el rato sea lo mismo Así que, seguramente ahora lo que vayamos a hacer va a ser construir con piedra lisa y tal Pero, claro, pues a lo que iba, necesito concreto y para eso necesito tintes Y hace poco quería hacer una granja, que no os voy a decir cuál, evidentemente Que la vais a tener esta semana, evidentemente también Y quería hacer una granja con un tinte lima, ¿no? Y claro, yo no tengo... o sea, tengo lo que vendría a ser Polvo de hueso para hacer el blanco Pero luego necesito, pues, tinte verde oscuro Y de eso se saca de los cactus Entonces, claro, cada vez que quiero ese tinte Ir a lo que vendría a ser un desierto Coger un par de cactus, fundirlos y tal Es un poco como que me da bastante palo, como entenderéis ¿Vale? Esto de los estandartes lo estoy mirando ahora La primera vez que lo veo, os lo juro No sé ni para qué sirven, pero bueno Pues eso Quiero hacer una granja de cactus para tener tinte Luego si me empiezan a sobrar Pues los invertiré en lo que vendría a ser Bueno, ya haré futuros mecanismos Con los que pueda convertir los cactus en polvo de hueso ¿Vale? Y luego que ese polvo de hueso vaya destinado a papel Porque como la caña de azúcar es un poco triste Que bueno, ya veré, ¿eh? Depende de la producción de la granja de cactus Que tal vez es suficiente, ¿no? Y no necesito más, pero seguramente no Así que, o sea, seguramente produzca menos de lo esperado Ya que vamos a hacer una granjita bastante pequeña No quiero hacer la gigante tampoco Porque, bueno, de hecho hay gente que me pregunta Oye, ¿por qué no haces la granja de creepers masiva y tal? No sé, me parece una tontería El gastar recursos por gastar Es como si yo te digo Voy a hacerme una granja de endermans Esta pequeña ya me está bien Porque solo voy a usar un par de endermans y ya está O la hago pequeña porque yo experiencia ya no necesito Porque tengo la granja de oro masiva Así que hacer otra de experiencia es una tontería Pero mira, a pesar de eso pues la voy a hacer gigante Porque me gusta gastar recursos Pues no sé, a mí me parece una tontería Además que evidentemente si tuviese que hacer una granja gigante Pues o haría como la granja de oro masiva Que literalmente pues tendríais un montón de episodios de la misma granja O tendríais un episodio por semana ¿Sabes? Que esa es otra Pero bueno, evidentemente el subir un episodio por semana Pues no sale factible Y el subir toda la semana episodios de la misma granja Pues entiendo que no pueda, que pueda llegar a ser aburrido Así que voy a intentar hacer granjas Pues eso, que se pueden hacer medianamente rápido Que oye, vosotros veis el apartado de construcción Pero no el de farmeo Que yo evidentemente para cada item he estado lo suyo farmeando La piedra lisa esta no se ha cocinado sola Y los items para quemarla y tal Tampoco se han conseguido solos, ¿me entendéis? O sea que todo esto me ha llevado su tiempo Y pues evidentemente se ven reflejadas en mis horas de juego Entonces a ver si, ahí estamos, a ver si me duermo ya Y pues eso, voy a estar haciendo una granja de cactus Ya sabéis como funcionan Si no sabéis como son, os dejaré por aquí una tarjeta Espero luego acordarme, perdón Espero luego acordarme de dejaros una tarjeta aquí arriba Sobre un tutorial de como hacer una granja de cactus Porque tengo una Bueno, tengo un tutorial Que la verdad es que era una granja de cactus en Lifeboat ¿Vale? Pero el sistema de recolección Que es un poco lo que podéis llegar a cambiar Pues evidentemente lo podéis modificar Aún así, al final de este episodio vais a ver un nuevo truco Que voy a usar, ¿vale? Porque en el servidor este Que es donde hacía los tutoriales Pues ya no, o sea, no morían los cactus Cuando entraban en contacto con otro cactus Pues no desaparecía Pero en este survival sí Así que voy a usar un pequeño truco Para evitar que tengamos tantas pérdidas ¿Vale? Así que nada Os voy a... No sé si iros haciendo un timelapse Yo creo que es lo que voy a hacer Un pequeño timelapse Y cuando vea que hay algo para comentar Pues os lo enseño Estoy esperando a que el phantom este baje Porque estoy flipando un poco con este tío Vale, gracias Por cierto, no sé si lo sabíais Pero la granja de... Hay la granja O sea, la espada de Smite Es decir... Bueno, no sé cómo se llama ¿Aporrear? No tengo ni idea La granja y la espada de Smite Quita más vida a los phantoms O sea que está bastante guay Y siempre voy con la espada de Smite 5 No me preguntéis el por qué Pero la llevo... Ah, mira, Aporrear 5 Sí, sí, lo tengo en español Qué tontería, madre mía Que me lo tengo que cambiar a inglés, ¿eh? Pero luego... Pero bueno Llevo diciendo esto como un año Y bueno, un año tampoco Pero bastante tiempo Y aún no lo he hecho Así que... Ya llegará el día Vamos a... Perfecto Vamos a poner el ladrillo por aquí Y pues nada Voy a estar accediendo La granja de cactus Así que nada Entro timelapse Y cuando tenga algo interesante Que deciros Os lo enseño ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ir por aquí. Perfecto. Vamos a ponerle la Nintag. Que le voy a llamar Scully. Pero... Bueno... No sé si ponerle Scully o Scully. Por favor, te me acercas. No sé dónde está el esqueleto. No lo veo. Ojo, ahí está, ahí está. Le he quitado el video con el Zorns. Espero no matarlo, ¿vale? Scully. Venga, piedra lisa. Ya está. Ya lo tengo encarcelado aquí. Ya no sé si me puede salir. A no ser que me ponga en Pacífico. Que seguramente lo haga porque... Bueno, lo haré sin querer si lo hago. Así que... Nada. Vamos a coger por aquí la... Joliento. No lo encuentro. Vamos a ir con los fuegos artificiales. Que ahora los podemos gastar a nuestro antojo. Vale, vamos a coger la piedra. Perfecto. Los podemos gastar a nuestro antojo porque tengo suficientes, ¿no? Gracias a la granja de Creepers. Y además, como últimamente estoy haciendo muchas granjas en esta zona. Pues da gusto, oye. Da gusto tener tanta pólvora. Que a ver, diréis. Esto es una hilera nada más, ¿vale? Pero pensad que por cada uno de pólvora pues me dan tres. ¿Me entiendes? Entonces, lo que veis ahí es literalmente una Shurker entera de cohetes artificiales. Si tuviera el papel, claro. Pero es que no gasto tanto, ¿sabes? O sea, bueno, en gastar eso tarda una barbaridad. Al menos. Entonces, se agradece bastante. Así que, nada. Como veis estoy haciendo esto. Y pues vamos a continuar con el timelapse, gente. Y pues vamos a continuar con el timelapse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!